Entonces tome en cuenta que por las tardes el termómetro permanece de forma similar, hablamos del registro de temperaturas elevadas, pero esta mañana ya con estos cambios mínima de 7 grados, la máxima de nueva cuenta se va hasta los 26 esperando un ambiente seco, caluroso y con el cielo despejado así durante todo el fin de semana lo que va a favorecer a que las tardes sean todavía más calurosas. Mientras tanto por la noche vuelven a cambiar las condiciones, desciende al termómetro, finalizamos con 13 grados, abrígase bien y no hay que tomar confianza de estas temperaturas elevadas que tendremos por las tardes porque por las noches vuelve a caer el termómetro. Más adelante le presento todos los detalles. Excelente mañana de regreso con la información meteorológica, iniciamos ya este fin de semana en esta jornada de viernes muy temprano el ambiente frío nos acompaña y estas condiciones con un cambio bastante drástico en el termómetro, mañanas y noches modificando ya los valores de temperatura con este descenso a comparación de las temperaturas que hemos estado presentando incluso desde la semana anterior con el registro de valores altos a lo largo del territorio nacional. En cuanto al viento, ya hoy esperamos condiciones un poco más favorables, el viento será ligero en donde sí se esperan vientos fuertes y este evento del norte serán en las costas de Veracruz y Tamaulipas. Los vientos fuertes continúan para estas zonas, sin embargo, así en lo honesto ya hablamos de estas condiciones que serán completamente favorables. Los valores iniciales bajos, ya vemos esta caída en el termómetro y por supuesto la percibimos en el ambiente frío que tenemos durante esta mañana y así permanecen también a lo largo de la entidad de los 7 hasta los 12 grados registrando los valores. Y hacia las horas de la tarde incrementando de forma gradual las temperaturas dejando todavía valores bastante elevados, 24 hasta los 27, incluso 28 grados en algunos puntos donde la nubosidad ya para el día de hoy viernes será muy escasa y así también para sábado y domingo dejando el cielo mayormente despejado. El ambiente seco, caluroso por la tarde, no hay pronóstico de precipitación hacia toda la mesa del norte si se mantienen las condiciones, pero por supuesto que considerar también las heladas matutinas en zonas del noroeste todavía a efectos de este sistema frontal número 37 de la temporada. Grupo Cargo Gas, jornada de viernes iniciando ya este fin de semana con 7 grados muy temprano.